¿Qué es la política? Bueno, gracias a Dios y a usted que me permite estar aquí En la introducción del programa Yo hacía algo Y decía que viene una alcaldesa hoy Y repetía que de donde ¿De donde es la alcaldesa? Para dejar la incógnita, a ver si era de Inver De Guananico ¿De Guananico para servir? De Guananico, sí Tal vez la persona iba a pensar, oh por fin Va, chiquita ¿Qué le parece? Bueno, ya va a venir el programa Germania, vamos a ver, dígame algo del ayuntamiento Bueno, Simón Estamos trabajando en nuestro ayuntamiento como siempre Dimos inicio A la, el remuneramiento De la cancha municipal Los dos de Francisco Peña Gómez Ah, sí, me dicen que la están reconstruyendo La vamos a reconstruir Esta vez bien reconstruida Eh, vamos a poner nueva Y aquí viene la palabra Esta vez Bien, bien construida Bueno, pues Ella fue reconstruida una vez Hermosada Yo fui a la inauguración Exactamente Usted vio ya como fue Muy bonita, pintadita Todo estaba lindo Muy bonito Pintura Todo pintura Pero ya está toda destruida Claro, pero es el tiempo Germania Es el tiempo Eso hace ya como unos seis años No, eso no Eso tiene como tres años, Simón Tres años Tres años Y fue entonces la última En el último año de Momi En el segundo Usted tiene tres años en el ayuntamiento En el segundo En el segundo Bueno, en el último Eso fue Se puede decir que sí Que fue en el último año Que la remuneró Eso hace como cinco años Usted tiene tres años en el ayuntamiento Vamos, tenemos tres años y meses En el ayuntamiento Eso hace cinco años Tiene que deteriorarse de aquí a allá, ¿no? Bueno, Simón Cuando una cosa se construye bien No se puede deteriorar tan fácilmente Y usted sabe que el yeso Que se puso ahí A sol y sereno se destruye Y eso es lo que pasa Cuando una hora no se ¿Hay más de la reparación Que están haciendo ahora? De la reparación la iniciamos El primer Picasso fue el miércoles El viernes pasado Y hoy iniciamos la La, lo que es El recogimiento De todo lo que son Los desechos Los escombros Los escombros Todo Y Iniciamos hoy los trabajos ¿Y a un costo de cuánto? La cancha tiene Hasta ahora mismo Nos depositaron Dos millones Quinientos noventa y tres mil pesos Ok Quiere decir que no son Con recursos del ayuntamiento Son recursos gestionados Por la sindicatura Son recursos gestionados Por la sindicatura A través del ministerio De la presidencia Y nuestro presidente Luis Abinader Y paliza también Y paliza No me deja paliza Que a propósito Aquí estamos en la cancha Esto es ahora Ok Eso fue hoy Ok, eso es hoy Este es el mirador fotográfico Que vamos a dar Vamos con las imágenes mejor Señor director Este es el mirador Pero el mirador no se ha comenzado Mañana Y tanto que lo anuncia usted El mirador, el mirador Y no se ve nada Si, lo que pasa es que es un proceso De lo licitamos y todo eso Ajá Entonces Lo vamos a iniciar mañana Vamos a dar el primer Picasso Del mirador Pero ya están derrumbando cosas Claro Porque ahí había una jardinera Ajá Entonces el espacio Que vamos a utilizar Para el mirador fotográfico Bienvenido a Buenadena Entonces usted viene Con el mirador fotográfico Viene con la cancha ¿Y con qué más? Estamos trabajando En el matadero también También Ah, verdad Con los recursos económicos Con los recursos Eso no Eso es a través del apoyo Del gobierno central A los gobiernos locales A través de la liga municipal Ah, aquí es el matadero municipal Es el matadero municipal Ah, ese es el primer Picasso El primer Picasso Ese es el primer palazo Sí, el primer palazo Pero ya está avanzado Ya está avanzado Ya mañana se van a Hacer el vaciado de la zapata Que están haciendo ya ¿A través de qué fue? Eso es a través de la liga municipal En apoyo a los gobiernos locales Nuestro presidente Luis Abinader A un costo de 8.843.000 pesos Pero Juan Amigo Está siendo beneficiado Con el gobierno Son muchas cosas Claro que sí También va a la funeraria Que ya licitamos Ajá Aquí estamos en el callejón De los Núñez Eso fue en el callejón De los Núñez El badén que hicimos Ahora eso es con los recursos De el ayuntamiento Del ayuntamiento Ok Entonces Cancha Mirador Matadero Funeraria Usted ha gestionado muchas cosas Y ayer Simón También estaban Haciendo la prueba Del terreno Del puente de Paso Seco Que la gente Ah yo vi ahí Vi ahí Algo como haciendo un hoyo Hace ratito que lo vi Ese es el muro de protección De la piragua De la piragua Ese lo construyó usted Con recursos económicos Del ayuntamiento Ok Entonces están haciendo El estudio de suelo Del puente De Paso Seco De Paso Seco Fue fundación Por fin el ingeniero vino Por fin Por fin Ha venido tres veces Pero ayer vinieron ya de obra pública Para inspeccionar el terreno Y todo eso Exacto Y nada Llamamos diariamente en eso Estamos en eso Porque es una obra que está Visitada ya una compañía Y lo que tenemos que darle Seguimiento para que nos la hagan Ok El operativo médico Germania Funcionó bien Muchas personas asistieron El operativo médico fue un éxito Total Asistieron muchas personas Fueron atendidos Estuvo nuestro viceministro Igor Rodríguez Y estuvo el operativo De la fuerza aérea De Santo Domingo Y de Puerto Plata Llegó la gobernadora La gobernadora llegó Un poquito tarde Pero llegó Como siempre Como siempre Y Yo no sé que hace ahí Que nos la llevan Prosiga Ella está haciendo su labor Su gestión Ajá No me digas Sí señor Sí Es una gobernadora Con sentir humano Ajá Arrancón Y todos los sitios Los agueductos Que están vintos Ella la ha visto Todo eso Lo que pasa Que no todo No todo lo puede hacer En tres años Todo se va haciendo Cuatro años más Cuatro años más ¿Y con ella ahí? Bueno no sé si con ella Pero si lo está haciendo bien Puede ser ella Para usted lo está haciendo bien Defiéndala más Bueno Lo que pasa Es que yo La he tratado Así cercano Y sé que una persona Con sentir Que se preocupa Por los demás Y le gusta servir Hábleme de Gigné Que esa si defiende Y está en todo lugar Gigné Burnigal La senadora Pero no estamos hablando De ella ahora Algo más Que usted esté gestionando Ahora Bueno hasta ahora Nosotros también Queremos gestionar A ver si Ya lo depositamos A ver si con el apoyo De los gobiernos locales A través de la liga municipal Que este año todavía No nos han dicho Que nos va a dar el gobierno En base a la liga Estamos gestionando Lo que es El cuartel de los bomberos Para nosotros Es importante Conseguir esa obra Los bomberos De Guananico En todas las administraciones De los ayuntamientos Han funcionado Y son unos bomberos Que están en un lugar No adecuado Y funcionan Y tienen gente Decapacitada Ahí también Fuera bueno Que usted gestione eso Y que la consiga Los bomberos de Guananico Son muy serviciados Aparte de eso En todos los municipios Dan su servicio Y además de eso Ya han mejorado mucho Lo que es las instalaciones También Usted sabe que nosotros Le hicimos los baños Ahí al cuartel De los bomberos Le hicimos un baño Amplio Con bañera En cerámica Todo su sinodoro Y todo su componente Bien El ayuntamiento El ayuntamiento Municipal de Guananico Lo hizo Germania Usted no tembló Los otros días Ya con Con una actividad Política que había No Yo no tengo Me dice que usted Estaba nerviosa Porque realmente Había mucha gente En la actividad De proclamación De Leonardo Había mucha gente Estaba lleno El local De Cacao Café Bueno Había mucha gente Sí Porque cuando se trae Candidato a nivel nacional Viene gente Eso es como que yo Haga una actividad Y traiga a Luis Abinader ¿De dónde vienen? De todos los municipios Vienen personas ¿Y usted entiende Que había personas De todos los municipios? No, yo lo entiendo No, lo entiende el pueblo Lo entiende el pueblo Lo entiende el pueblo Porque el pueblo sabe Cuáles eran los de Guananico Que estaban Entonces a su juicio Eso fue un fracaso Bueno Para mi juicio No para mi juicio No para el pueblo de Guananico Y para muchas personas Eso fue un fracaso Yo vi mucha gente Sí Yo difundí las imágenes aquí Vi mucha gente Lleno Bueno Mucha gente había Como yo le digo Pero cuando usted hizo Pero cuando usted hizo También había comisiones En los municipios Allá en el multiuso Sí, pero Habían comisiones Habían comisiones Pero sentadas aparte ¿Tú no vio? ¿Cómo? Estaban sentadas En el otro lado Y todos los que estaban Eran de Guanico Y sin candidato nacional Les juramentaron gente A ustedes ese día Del PRM En PLD Algunas personas Algunas Muy pocas personas ¿Y por qué se van? Bueno Siempre usted sabe Que siempre hay una gente Que te queda Digutado Que no cree Que no se le ha cumplido Y que no se está trabajando Pero se está trabajando Ustedes se han llevado Más gente del PLD Que lo que se le han ido De usted al PRM Allá en Guanico Pero eso es abismal Lo que nosotros Hemos juramentado Y lo que vamos A juramentar Próximamente Otra vez Otra vez Se convirtió Esto es un comité Municipal del PRM Entonces van más Van más Gente jóvenes Dirigente Y sorpresa Se le vamos a dar De gente que ha sido Mucho, mucho tiempo Muchos años Peledeístas Y lo vamos a juramentar Dime uno tú allá Si me diga uno ¿Ves que se vamos a juramentar? Germán No con usted Con él De lo que se vamos a juramentar Ahora No, no le den el micro Es sorpresa Ah, es sorpresa Germán A ver si dice algo No, es sorpresa Porque cuando vinimos La otra vez Usted se acuerda Que le dijimos Que era una sorpresa Y la sorpresa Están ahí Y la gente está ahí Nos están acompañando Germán, a ese gallito Que es regidor Y es el candidato Del PLD Que tienen buenas espuelas Buenas espuelas Ese gallito Para llevarlo a la gallera Con usted En febrero Nosotros estamos preparados Primeramente Si estamos en la mano de Dios No de la boca para afuera Sino de corazón De sentimiento Siempre este proyecto Desde que se inició No copiamos Como otros Que están copiando Desde un principio Me he estado puesto En la mano de Dios En Dios De verdad Creyendo Porque para ser cristiano No hay que ser De cesta religión Sino creer en Dios De corazón ¿Y qué le están copiando A ustedes? Siempre ¿Qué le copian? Bueno, muchas cosas Pero nosotros No tenemos que salir Nosotros lo que tenemos Que salir a vender Es nuestra candidatura Vender lo que estamos haciendo Y tratar de dar A entender a la gente Que no se puede volver A retroceso Que no podemos volver atrás Que en Guaranico Estamos respirando Aire de paz De tranquilidad De democracia Y que somos un municipio Donde se respetan Los derechos De cada ciudadano Germana ¿Quién fue que rompió La valla de Leonardo? Yo no he visto Ninguna valla rota allá Y no me interesa Pregúntale a Hipólito Pregúntale a Hipólito No Allá no he visto yo Ninguna valla rota Ni me interesa Ni nosotros Ninguno de los perremeditos La que está próxima La rompieron Bueno Seguro ellos mismos Entonces Germania por Dios Claro Es que a nosotros No nos interesa Si a nosotros Lo que nos interesa Es trabajar Un fanático rompió eso Y no de PLD Bueno pero no de nosotros tampoco Nosotros somos respetuosos De los derechos humanos Entonces ¿De qué partido? De los derechos de cada quien Un loco Que investiguen ellos Yo creo que no se debe hacer eso Porque a usted no le gustaría Que una valla suya Se la rompan tampoco Entonces Debe haber la armonía Entre los políticos Y son todos de Guananico La política pasa Exacto Y todos quedan viviendo En la misma dirección En la misma calle Por eso yo espero Y se ven la cara todos los días Cada vez que dan una vuelta Claro que sí Que hagamos política sana Cada vez que vayamos Vendamos nuestro proyecto Sin tener que hablar de nadie Ni difamar Porque cada quien tiene su cosita Entonces nosotros vamos a vender Le he dicho a los muchachos A hacer una política sana A vender nuestro proyecto Lo que tenemos para Guananico Y lo que hemos implementado en Guananico Porque tenemos muchas cosas que vender Sí, sí Eso es cierto Y la que se están haciendo también Y la que se están haciendo Y la que vamos a hacer Bueno Y el gobierno Con usted A todos queda El gobierno está A todos queda Con todos los alcaldes Con usted No digo con usted Porque usted ha mencionado Obras que son gestionadas No son con recursos De ayuntamiento Claro Pero en todas las alcaldías También tienen obras De gobierno central Sí Mayormente la del PRM No Y la del PLD Y lo que son del PLD también Pero mire Uno de los más beneficiados Con el apoyo De los gobiernos locales Fue el gobierno Municipal De Santiago Fueron 80 millones Que le entregaron A ver Porque está de ganchoso Que use dinero Y se lo sacan en cara Todos los días Bueno No Todos los ayuntamientos Se lo sacan en cara Todos los días Pueden como ejemplo A Abel Martínez No Pero además no es Abel No Yo digo Siempre ponen ejemplo A Abel Claro Porque fue que le tocó más Porque Que no tiene que ver Con el presupuesto Que no tiene No No tiene que ver Con el presupuesto Eso fue el apoyo De los gobiernos locales Por los municipios Que tiene cada provincia Sí exactamente Usted sabe que Mientras más habitante hay Más le toca Después de Santo Domingo La provincia más grande Es Santiago Exactamente Y toda la provincia grande Le tocaron más A los que son muy chiquitos Nos tocan menos Hermana Déjame aprovechar Para anunciar Para este viernes Si el señor tiene la fotografía La presencia aquí en vivo Del señor Igor Rodríguez Estará acompañándonos En una buena entrevista Ahí está Parece un galán de televisión Igor Sí Tiene físico Eso de galán de televisión Qué malo Ustedes no se van a dar Un senador como Igor Qué malo Pero se van a dar Una buena senadora Como Giné Así que estaremos Estamos acompañados de Igor Rodríguez Este viernes A las nueve de la noche Germania Le damos Vamos a darle un break A los muchachos A los que aspiran a regidor Porque no Sí Tenemos unos buenos candidatos Cuántos repiten Germania Bueno repiten dos La doctora La doctora Juan Iber Francisco Y repite nuestro concejal Patricio Mercado Nene cariñosamente Me dicen De derecha De derecha para adentro Por favor De derecha Me dicen Que posiblemente La sustituta suya Sea la doctora Después de 28 Bueno Eso da opción del pueblo Porque el pueblo Es quien decide Eso me lo dijo Luis Eso me lo dijo Luis Yo no sé Por qué Luis dice eso Pero me dijo La sustituta de Germania Es la doctora Juan Iber Francisco ¿Qué te crees? Está con nosotros aquí Bueno Dele para acá Dele para acá Que sea Dios Y el pueblo Dele Dele para acá La próxima Alcaldía de Guananico ¿Quién será en el 2020? En el 2028 Yo no la quiero Chapellear Luis no me dijo eso Pues acaso Luis no me lo ha dicho Buenas noches doctora ¿Cómo está usted? Buenas noches Simoy Buenas noches a todos Los amables televidentes Que nos visualizan A través de tu prestigioso programa Bueno la doctora Es médico Elegante Se desenvuelve bien Hija de Luis No es fácil Debao Debao Perdón ¿Con cuántos hijos Tienes doctora? Yo no tengo hijos Todavía No tiene hijos Pero me dicen Que está acompañada Así que no piensen nada Si quieren Múdense para Guananico A votar por Germania Pero no piensen que la doctora Doctora ¿Por qué reelegirse de nuevo Como regidora? ¿Qué tan importante Usted cree que falta Para hacer en el ayuntamiento Que usted tiene que reelegirse de nuevo Ya que lleva tres años y pico? Es bastante importante Debido a que En estos tres años de gestión Conjunto con la alcaldesa Germania González Hemos venido gestionando Bastantes proyectos Que han ido en beneficio De cada uno de los municipios Pero no solamente eso Sino cómo dejar desamparada Aquellas personas Que siempre han dado Su voto de confianza Y han recibido La mano amiga De parte de Juan Ibel Doctora Usted es el médico Que como política Y como médico Siempre está con la gente pobre Haciéndole su recetita Mirándole Tomando la presión Y todo eso Si tiene tiempo ¿No? Claro que sí Siempre se busca el tiempo Para esa parte Pues la medicina No es solamente Un estilo de vida Sino una vocación La medicina para mí Es lo más importante En todo Y siempre la llevo pendiente En cada uno De los pacientes que veo Entonces Esto va de la mano También con la parte política Ya que Cada una de las personas Que se acercan a mí Para una receta Para un medicamento Para cualquier inquietud Pues ahí yo estoy Para ellos Quiere decir Que la señora Germán No solamente tiene Una regidora En el ayuntamiento De su partido Sino que tiene una persona Que colabora Y hace gestión social Para que gente también Voten por Germán Es así Y no solamente como médico También la parte deportiva O sea la parte deportiva Yo siento que es La parte esencial Que va de la mano Con la parte de mi regiduría En este momento Luis me decía Hace un tiempocito ¿Cuándo fue lo que tú me dijiste? Luis me dijo Que en el 28 Usted va A dejarse de regidor Alcaldesa Bueno Eso ya no está en mí Sino en la parte del pueblo Porque el pueblo Ahora mismo está eligiendo A que Juan Nivel Sea regidora nuevamente Entonces ya Si el pueblo Elige nuevamente Para que yo vaya Como alcaldesa Pues ya es esta decisión De ellos Ya lo saben Porque no aplauden Porque no Germania Ah bueno Ah bueno Porque no Germania Estaría bien representado En la doctora En la alcaldía de Guadalunico Después de Germania Así que Germania No le gusta No le gusta el gusanillito De seguir Cuatro años más Germania Ustedes le gustaría Seguir cuatro años más Después de 28 Bueno Después de 20 Llegarle la oportunidad Al talento joven Al talento joven Tú estás dentro De talento joven Al más jóvenes También Seguro Hay más jóvenes Claro que sí En Youtube Queda grabado Claro que sí En Youtube Me gusta En las nubes Desde hace mucho Que estoy diciendo A los A los Muchachos que aspiran Que se lancen Y que aspiran A la alcaldía De Guananico Doctora Despídase De los amigos Televidentes Y especialmente De la gente suya De Guananico Gracias a todos Por la sintonía Deciles Que vean en mí Una amiga Una doctora Que va a estar siempre Pendiente de cada uno De ustedes Y que No duden En tocar la puerta Si algún día Tienen alguna necesidad Pues ahí yo voy a estar Para darle su mano A amiga Gracias doctora Se desenvuelve bien La doctora Bao ¿Y dónde está Bao? En Estados Unidos Ah Bao Está en el encuentro De los puertoplateños Vamos ¿Qué le parece a usted Germana Si conseguimos A Patricio Mercado? Claro que sí Cariñosamente Dos nenes Dos nenes Y tiene dinero No Pero eso Por respeto Ah Por respeto Es que el respeto No por el dinero Es que el respeto Se da a la persona Por la edad Y por la forma En que En que gestionan En que vive En que se comporta Con la sociedad Pero alguien Pero alguien me dice Que no es jodido Eres comerciante Simón El no es jodido Buenas noches Buenas noches Simón Buenas noches Al pueblo De Guananico A mi comunidad De fundación ¿Por qué seguir ¿Por qué seguir en el ayuntamiento? ¿Qué gustico tiene ese regidor? No Es que Decía el doctor Balaguey Que no se puede cambiar De caballo Cuando se va a pasar Un río Sí Puede hacer que se ahogue Puede hacer que se ahogue Usted En la sala capitular ¿Con qué ha contribuido Para el municipio De Guananico Y para colaborar Con la gestión De Germania? Bueno Nosotros como ayuntamiento Hemos colaborado Bastante Conjunto a la alcaldesa Germania González Ya que Hemos logrado Hacer Toda Casi toda la obra Que prometimos En la En lo que fue La campaña política Nosotros Realmente Le dijimos al pueblo Que Que íbamos a construir Las obras Que necesitaba El pueblo Y están ahí Tú Estuviste pasando Y estuviste mirando Y eso Que no No todas Se Visualizaron Por ahí Pero Hay bastante Obra Que se ha construido Que la hemos logrado Y la que falta Porque Antes de Cumplir Nosotros Los cuatro años Se van a terminar De hacer La obra Que prometimos Y Ya cuando Volvimos a ganar Que Dios Mediante En el 24 En el 24 ¿Le vas a ganar El pollito? Ah no Bueno El pollito Es un amigo Es un amigo Un buen amigo Pero Este no es el tiempo De Este no es el tiempo Este no es el tiempo Del pollito No 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 El tiempo De Germán Este es el tiempo De darle cuatro años Más A la cabeza Que se lo merece Patricio ¿Cuántos son Precandidatos A regidores Allá en Guananico? Bueno Somos cuatro Precandidatos Hay una reserva ¿No? Si hay una Somos cinco Una reserva Y hay cuatro Cuatro aspirando Cuatro aspirando ¿Ustedes van a primaria ¿No? O a encuesta? Bueno Lo que el partido Ha dicho Es que Vamos a primaria Pero yo Yo soy de los que digo Que Si en Guananico Somos cinco Y nada más Vemos Cinco Y no es como antes De que el primero Seguro Que el segundo Seguro Si no que todo el mundo Tiene que buscar su voto ¿Verdad? Aquí Que tenga su voto Y que va a quedar Queda en primero ¿Usted cree que usted Le gana la belleza Que estaba aquí Hace ratito? Bueno La doctora La doctora Es mi amiga La doctora Es mi amiga ¿Y qué más? La doctora Es mi amiga Va luchando Seguro usted Con los otros cuatro Va a tener que derrumbar Este gallo viejo ¡Ay, querés! Dígale a la doctora Que el gallo viejo No se topa No Ah, el gallo viejo No se topa Señores, gracias Patricio Mercado Por también estar presente Con nosotros aquí Vamos a seguir entrevistando A otros Precandidatos A regidores Del PRM En el municipio De Guananico Nos queda aquí Demetrio Ulloa Alagua Quien también aspira Quien también aspira A regidor En la boleta Junto a la señora Germania González Que es la candidata Del PRM En el municipio De Guananico Y que además Es la alcaldesa Así que vamos a conversar Con Demetrio Ulloa La Gua Joven Del PRM Buenas noches Eso es suyo He apretado Buenas noches Simón Buenas noches A todos los televidentes ¿Por qué usted quiere ir Al ayuntamiento A la sala capitular? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero ir A cobrar un salario A levantar la mano O a decir a Germania Germania Tengo una litiga De 10 compañeros Sácamele una nominita Yo quiero ir Al ayuntamiento A servir a mi pueblo Y a seguir el trabajo Que está haciendo La alcaldesa Germania González ¿Y cómo te va a convencer A convencer A los PRM Que voten por usted? Ah, porque yo soy un hombre Que estoy metido en el deporte Ah Claro Esa es mi área ¿Con los deportistas? Claro Yo desde los 12 años Estoy jugando Practicando el deporte Y todavía sigo Practicando el deporte ¿Por usted solo O con los deportistas? Con los deportistas ¿A qué liga usted pertenece? Yo ahora invito Todo en el equipo De La Grande Ah, en un equipo Sí Un equipo Ok, ok Y el equipo De los amigos De Francis Raido ¿De Francis y mi amigo? Francis Raido Sí ¿Es mi amigo? Sí, está jugando allá También en Santiago ¿No es no Francis Raido Es mi amigo? Francis Raido Es un muchacho De que de cada una Ah, no, ese otro Sí Ese es el hijo Del señor Cristino No, no Es que yo digo Francis, Francis Que trabaja en el canal Hijo de Ingenio Es que yo digo Que es mi amigo Ok, ok Familia me es primero Entonces usted va De primero Primero que significa Que por primera vez Apira No ha pirado En otras ocasiones No ¿Y qué le motivó A pirar? El trabajo Que viene haciendo La alcaldesa De Guadánico Me gustaría Que se desarrollara El turismo Ecológico Ecológico De la montaña Principalmente En mi comunidad Oya Grande En la comunidad De fundación También Ve como también Se puede proteger Los ríos Porque no están Acabando Los bosques Desde el ayuntamiento ¿Usted cuenta Con el apoyo De Germania? No puedo decir Que sí Me pone celoso Ah, entonces Sí se cuenta Con el apoyo De ella Claro A todos A todos Pero usted dijo Que no le puedo decir Porque se pone celoso Sí, pero no puede ser Me apoya a mí solo No, no Ella me apoya a todos A todos Claro Ok Somos su equipo Yo pensaba Que ella tenía Algún predilecto Como regidor Candidato Ella Ella No, no No, no Bueno, pues Depieres de su gente De Oya Grande ¿No? No Depieres Que pasen Muy buenas noches Y gracias por la invitación Gracias a usted Gracias a Patricio Ulloa Laguá Tenemos otro invitado Que es Ah, pero aquí Es un cuarto bate Que tenemos ¿Eh? Ador Es el nombre Ador Ador Kelly Ulloa ¿Por qué tanto Ulloa? Ahí está suyo Buenas noches Buenas noches A todos Aquí hay verbo Aquí hay verbo Aquí hay verbo Adelante Que nos sintonizan En este programa El Poder del 10 Un fuerte salud Y abrazo a todos Los que nos observan ¿Por qué querer ir Al ayuntamiento Si ahí apenas Se ganan Uno 25 30 mil pesos Y muchas veces se gasta un millón para ser regidor? Mire, Simón, nuestra pasión no es el dinero. ¿A usted es rico? ¿A usted es rico? No. A nosotros nos motiva el deseo de servir de manera honrada, el deseo de estar al lado de las personas más vulnerables y de manera que podamos hacer un trabajo en el cual desarrollemos con propuestas claras e ideas claras a nuestro municipio. Eso es. Sí, señor. Por eso quería ir al ayuntamiento. Sí, señor. ¿Y alguna propuesta así rápida que usted tuviera para presentar en la sala cuando sea regidor? Mire, en Guananico hay muchas personas que tienen muchas vulnerabilidades. Si algo he aprendido desde que incursioné a la política es que en Guananico hay muchas personas necesitadas. Entonces nosotros vamos a iniciar un plan, vamos a gestionar un plan para que esa persona, nosotros vamos a crear nuestra propia oficina política, que ningún regidor, ningún candidato a regidor a tener su propia oficina política para que no solo... Comencemos a decir, la doctora no tiene una. No solo... Patricio tampoco. No, no, ellos son mis amigos. Leonardo tampoco. No solo... Leonardo tiene una. No sabría decirle. Ah, tú no tienes en Guananico. Que no solo desde los recursos del ayuntamiento, sino una oficina gestora que esté cerca de la gente, escuchando sus necesidades y que esas necesidades e inquietudes convertirla en mi prioridad a resolver. Te la van a robar la idea. Bueno, quien comienza primero, y ya yo lo he manifestado aquí... No me roba la idea. No me copien. No me la van a copiar. Y pueden hacerlo, porque siempre que sea en beneficio del pueblo, pues bienvenido sea. Un mensajecito suyo a la gente de Guananico. A todos los guananiquenses que nos están observando en estos momentos, decirle que me den la oportunidad, quizás sea el más joven, pero no el menos preparado, ni el que tiene menos experiencia, ni el menos capacitado. Denle la experiencia a un joven que desea servir, quizás de brazo fuerte, pero de corazón generoso, donde pueda dar lo mejor de mi persona, por el bien tuyo, por el de nuestro pueblo y por el de tu familia. Muchísimas gracias. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Por último, por último, no es regidora, pero es la presidenta de la Juventud Revolucionaria Dominicana. Revolucionaria Dominicana. Simón, eso es PRD. Eso es PRD, Simón. Ay, que me estoy confundiendo. Antes de conversar con Génesis, tenemos una llamada telefónica. Buenas noches. Muy buenas noches, Simón. Adelante. Sí, estamos llamando para presentar el alcalde, mi hermano González, a este gran equipo, que nos va a presentar en el 2024 en el ayuntamiento y por eso estamos pillando cuatro años más para Doña Germania, porque se los merece, bueno, digo, porque es una alcaldesa que merece cuatro años más. Así que Montegor está firme con Doña Germania y para adelante hasta la victoria. Muchas gracias. ¡Oh, oh, 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 oh! Ahí, exacto. ¡Oh, oh, oh! Tenga, ese micrófono es suyo, prestado. No se lo puede llevar. Gracias. La presidenta de la Juventud de PRM, elegante, Germania. Sí, muy elegante. ¿Eh? Muy elegante. Gracias, gracias. Y me gusta el color con que está vestida. Me fascina ese color. Verde, guay. Me fascina el color. Verdecito, verde, que te quiero verde. No por cuestiones políticas. No, es vestimenta, es vestimenta. ¿Qué actividades ustedes tienen como juventud allá en Guananico? En primer lugar, buenas noches a todos los televidentes de nuestro querido municipio de Guananico. Estamos aquí para invitarles formalmente a la actividad que tendremos en Cacao Café el sábado 12 de agosto a las 4 y 30 de la tarde. En esta actividad conmemoraremos el Día Internacional de la Juventud en apoyo a la candidatura de Germania González, de Juan Medina como diputado, de Ginette como nuestra senadora y de Luis Abinader como nuestro presidente. En esta actividad resaltaremos como jóvenes los agradecidos que nos sentimos al apoyo que Germania nos ha brindado desde la alcaldía, que fue la primera que tuvo la confianza en todo ese personal joven que sin experiencia laboral ella le dio su apoyo y la confianza para empezar los trabajos en el ayuntamiento. fui una de las agraciadas ya que Germania depositó mucha confianza en mí y me dio la oportunidad siendo este mi primer empleo y pude desarrollarlo bien. Así que invito a los demás jóvenes que están viendo este programa que es muy visto en Guananico tengo que felicitarle por la audiencia que usted tiene allá sin que se pongan salos a los demás como decía nuestro compañero José pero hay que reconocer el trabajo suyo como nosotros queremos reconocer el de la alcaldesa. Reitere la invitación para el día 12 sábado 12 de agosto a las 4 de la tarde en Cacao Café Cacao Café gracias Génesis que es la presidenta de la juventud del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Guananico Germania no queda poco tiempo algo que usted quiera decir algo más darte las gracias y nuevamente soltar a toda la juventud del municipio de Guananico a participar en la actividad que ya sostendremos el día 12 de agosto de Internacional de las Mujeres decirle a mi pueblo que continuamos trabajando sirviéndole a la gente y que nuestro único deseo es el deseo de servir con transparencia con honestidad a nuestro municipio que cada día más nos sentimos más comprometidos con llevar con dar lo mejor de nosotros a nuestro pueblo que Guananico es un pueblo de paz, de tranquilidad y donde se respetan los derechos de las personas donde cada día que nosotros transitamos libremente sin ningún atropello sin nada nosotros ahora somos un municipio democrático en donde se repita un aire de paz vamos a apoyar a esta gestión municipal que con tanto esfuerzo y dedicación le hemos dado a Guananico en estos tres años le manden una preguntita todos todos un panadito rápidamente un panadito rápidamente las personas que están aquí que llegaron de Guananico antes de que se nos vaya el tiempo vamos a ver mi amigo José lo digo Moamén ahí está Luis Luis Lora que me dijo que la doctora va para el 28 vao te está vendiendo tu hija Luis como candidata para el 28 ahí están todos presentes es muy rápido para decir Mario Domingo García lo voy a meter todo preso porque está sentado ahí Mario Domingo García en pulsaciones amigo panaful de la alcaldesa de Guananico miren cuántas mujeres y hombres elegantes ahí están ahí está la presidenta de la juventud Génesis Génesis no es fácil es la diosa Génesis es la diosa Génesis de este lado nos queda alguna persona más que fuera bueno que en los minutitos me quedó un segundo miren nos hemos pasado con cinco minutos nos van a cerrar el programa nos van a hacer un minuto queda ahí está el hombre que habló hace un momentito aquí de este lado papá candidato a regidor del PRM allá en Guananico ahí está habla los municipios con Jesús Acevedo está la doctora y ahí está que habla bonito Germania gracias gracias por estar presente aquí con nosotros gracias Simón por permitirme estar aquí en tu programa como dice Génesis el poder de 10 el canal que sintoniza a la 9 de la noche un toque de queda en todos los municipios recuerden este viernes la presencia del señor Igor Rodríguez vice ministro administrativo de la presidencia este programa de PRM ay Dios mío nos vemos cuídense sean felices en esta hora y media te hemos mantenido informado gracias por ver el video